Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Os voy a comentar en esta ocasión que he visto la película española titulada Un hombre de acción de duración 1 hora y 51 minutos que fue estrenada por Netflix hace pocos días, concretamente el 30 de noviembre de este año que termina, 2022 que ha sido dirigida por el realizador Javier Ruiz Caldera, que es un director de cine pues ya con experiencia a sus espaldas tanto en lo que es el cine como lo que es también en la televisión a través de series, varias series que ha hecho ya también. El guión es de Pachi Amezcua y es un guión que está inspirado en una historia real de un conocido anarquista español que ya falleció en 2020 porque durante su vida, sobre todo en los años 60-70, hizo algunas cosas, sobre todo en Francia relacionadas con lo que ellos llamarían acciones directas de lo que es su ideología anarquista en contra, sobre todo en lo que es la banca. Y bueno, tampoco voy a decir mucho más, porque ya sabéis que aquí no hacemos nunca spoiler. Tiene su cierto interés la historia, desde luego todas las historias reales, bueno todas, todas o casi todas las historias reales tienen en sí mismas el valor añadido de precisamente de eso, de ser reales, ¿no? Y bueno, pues esta es una historia que también tiene su interés, ha sido llevada al cine, me parece bien. Y bueno, lo que es la película en sí, la verdad es que me deja un buen sabor de boca, pero también con la sensación de que podría haber sido mejor, podría haber sido mejor. No es que tenga grandes carencias, ¿no? No es que tenga grandes carencias, pero estos largometrajes que te quedas con la sensación de decir, bueno, pues sí, era una buena historia, sin embargo, a lo mejor pues no termina de estar llevada a la pantalla de una manera lo mejor posible. Bueno, por concretar un poco más, porque estoy siendo quizá demasiado abstracto, pues comentaros que, hombre, tiene una duración de una hora y 51 minutos, no es que sea una duración excesiva, sin embargo, a mí se me ha hecho un poco largo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que hay, pues, zonas de la película, temporales, zonas temporales de la película, por la mitad o así, como que, bueno, como un poco redundantes, como que no eran necesarias, ¿no? Como que se podían haber quitado en el montaje final. Un poco redundantes, vamos. Entonces, un poco repetitiva, quizá también podría ser la palabra, un poco repetitiva. Entonces, no sé, igual esa hora y 51 minutos, o bien debería haberse dejado en una hora y veintipico, una hora y treinta, o igual sí se podía haber dejado tal cual, una hora y 50 minutos, pero aprovechando mejor ese metraje, no siendo tan repetitivo, no siendo tan redundante, en fin, esa es mi impresión. En cuanto a las interpretaciones, pues tenemos a Juan José Ballesta, que ya lo conoceréis, como, digamos, protagonista. Está bien, está bien Juan José Ballesta, no me parece que esté mal, está bastante bien su interpretación, creo que es creíble y está bien. Y luego hay un reparto, aparte de él, ya bastante amplio, de actores y actrices, que también están a un nivel bueno, bastante bueno. Así que, en cuanto a las interpretaciones, pues bastante bien en general. Aspectos técnicos, bueno, pues bien, bien en general. Una fotografía correcta, aunque tampoco es que veis, especialmente teniendo en cuenta que las localizaciones, pues son en París, y una música correcta, o que tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, pues correcto en general. Y bueno, pues la historia, ya os digo, tiene un interés y ya os he dicho también donde me parece que está la carencia de, digamos, de esta película. Nota que le pongo, pues tres estrellas, ¿no? Que es la nota que suelo poner, ya sabéis, a los productos, o bien de cine, o bien de serie, ¿no? Que me han parecido que están bien, pero tampoco sin entusiasmarme, ¿no? Demasiado. Y esa es la nota, tres estrellas de calificación. Y dicho esto, pues nada más que comentaros. Nos vemos si queréis pronto, en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.